Mami yo te doy, te doy, te doy, te doy, quiero darte más Me derriengo, me voy y vengo, me mantengo, tengo que darte más Rata, ta, ta, tuyota, rata, ta, 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 es verdad, que yo no puedo parar A mí no me engañas más, dime la verdad, tú tienes la cosita corona Tú tienes la cosita corona Desorganización, desorganización Lo mismo el DJ paraba la canción que ponía otra Y yo le decía a mi Chávez, pero coño, hermano, y por qué esto Pero aparte había como una rebeldía, como una incomodidad entre nosotros No sé, no sé, había como una energía negativa que empezó a crecer Después que nosotros estábamos ya bien Que íbamos a las provincias más cercanas Íbamos a lugares más cercanos de aquí, por ejemplo, Winera Lugares cerca de La Habana Y empezó a haber una cosa, una energía negativa ahí Que era como que no nos sentíamos cómodos Ya te digo, brother, eran tiempos donde tenía que haber una persona Una cabeza pensante que organizara las cosas Que había rebeldías también Mi chávez no me dijo a mí que no quería cantar más conmigo Pero yo sabía que no había cosas que estaban bien Yo hablé con él mucha fe Y le dije, brother, si hay algo que está mal aquí No sé, vamos a hablarlo Pero mi chávez no es de tanto hablar, ¿me entiendes? Y entonces yo, no le caí más, no le dije más nada ¿Y qué era? Repartimos la plata, Gabriel, repartimos la plata No, 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 así, sí Y cuando empecé Mira, animal Y cuando empezó el reggaetón Nosotros Y cuando empezó el reggaetón Nosotros no sabíamos ni contar No podíamos ni contar Y cuando tiraban el dinero arriba de la mesa No podíamos No sabíamos cómo contar el dinero, brother Porque era una cosa nueva para nosotros Nosotros llevábamos a un lugar Y nos daban todo el dinero Y nosotros lo tirábamos arriba de la mesa Y como había tremenda amistad Y tremenda Tremenda O sea, tremendo socialismo entre nosotros Él, él, el Michi y yo Decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y cogíamos las manos así Y la partíamos a la mitad ¡Pla! Partíamos el dinero Y yo decía Lo que viene para ti Lo que viene para pichas Él me decía Haz lo que te dé la gana Haz lo que te dé la gana Con ese dinero Que voy a hacer Lo que me dé la gana Con el mío Hermano Había una cosa Había una cosa Cuando yo le conocí en la rumba Yo le conocí cantando solo Que recuerdo que tú ganaste Que te cogías Que ganaste un premio De los grandes En un festival Junto con Bajo Resto No sé si tú lo recuerdas A festival aquel Que fue donde yo te conocí De la gana Que tiene una amistad ¿No te recuerdas? El festival del reggaeton Porque ahí hizo William Sánchez Junto con Bajo Resto Va a ser ¿No vas no? El segundo festival que se hizo Que canté Que Yo canté Que me ve la popularidad Hondo con los tres gatos Cantó Un grupo de De Santiago Y tú Cogieron En el primer lugar Por allá ¿No recuerdas eso? Se frizó Eso trae O sea Prisaje Mi hermano Mamita yo te doy Te doy Te doy Te doy Quiero darte más Me derriendo Me voy y vengo Me mantengo Tengo que darte más Ratata Con tuyota Ratatata Es verdad Que yo no puedo parar A mí no me engañas más Dime la verdad Tú tienes la cosita corona Tú tienes la cosita corona Tengo que ir Tengo que ir